Hola, ¿qué tal? Y muy buenas noches. Bienvenidos a una emisión más de su noticiero La Lupa Araucana. Hoy es 3 de febrero del año 2021. Saludamos a todos los que se conectan a través de nuestras redes sociales, a través de La Lupa Araucana. Y ya entrando en materia, en este flash informativo que presentamos el día de hoy, el mismo comandante de las Fuerzas Militares de Colombia, el General Luis Fernando Navarro, estuvo en Arauca y dio a conocer detalles sobre el atentado terrorista que se presentó en el municipio de Fortúl, donde murió un soldado y dos más resultaron heridos. Responsabilizan al ELN. El mismo comandante de las Fuerzas Militares de Colombia llegó hasta el departamento de Arauca para ponerse al frente de las alteraciones de orden público que se han presentado. Un suficial muerto y dos más heridos dejó un atentado terrorista en Fortúl. En este hecho lamentable, fue una acción de terroristas que se perpetró aproximadamente a un kilómetro del municipio de Fortúl. Estos soldados se encontraban en una misión de control territorial, iban en una caravana que son frecuentes aquí en el departamento, les es activado un artefacto explosivo y desafortunadamente tenemos esta lamentable pérdida de nuestros soldados y de ellos dos más. El Gobierno Nacional mantiene los montos de recompensa por los cabecillas de las disidencias de la FARC y de la guerrilla del ELN. La recompensa que siempre es un mecanismo totalmente obvio. Las recompensas por los cabecillas del Frente Domingo Marín, de la estructura 18, siguen en su total vigencia. En el lugar donde sucedió el atentado terrorista en el municipio de Fortúl, delinque las disidencias de la FARC y del ELN. La próxima semana llegarán más de 200 soldados para brindarle la seguridad en los cascos urbanos de los centros poblados de Tame, Saravena y Arauquita.